No sa, no sa, asi voce me mata Ay, seuchi pego, ay, ay, seuchi pego ¿Saben por qué estoy asi? Porque me acabo de tomar un trago directamente de Brasil, pe. Así como en el Perú tenemos nuestro trago símbolo peruano que es el pisco sour en Brasil. ¿Saben que es lo que tienen? La caipirinha. Si nunca tomaste este trago, no esperes mas porque déjame decirte que al momento que tomes solamente el primer sorbo te vas a visualizar en las playas de Rio de Janeiro y quien sabe con una bebecita al lado. Seguro habrán escuchado de la caipirosca que es servida con vodka como ingrediente principal o la caipirissima, la cual su ingrediente principal es el ron. Pero para que la caipiriña sea caipiriña, el ingrediente principal tiene que ser la cachaza. A veces hay gente que confunde la cachaza con el ron ya que los dos se derivan de la caña de azúcar pero la diferencia es que el ron se elabora generalmente con las melazas que es mas o menos como un jarabe que se crea durante el proceso del refinado de azúcar. Mientras que la cachaza viene directamente de todo ese jugo fresco exprimido desde la misma caña de azúcar. Como ya sabrán, este trago se originó en Brasil. Pero, ¿cuáles son las historias detrás de la caipiriña? Causa, causa, me siento un poco raro, no sé qué me pasa. Se me está metiendo el fantasma de la samba. Eh, eh, eh. Qué falta, mano. Yo bailo horrible. La primera se dice que durante la epidemia de la gripe española a principios del siglo XX mucha gente usaba de esta receta como uso medicinal y aunque no lo crea se dice que hasta el día de hoy se sigue usando como medicina para aliviar los síntomas de una gripe común. La segunda se dice que traficantes esclavos de Europa tomaban caipiriña en los barcos mientras iban de regreso a Portugal para que supuestamente así prevengan el escorbuto. O quizás en esta se dice que agricultores ricos cuando querían presentar todos sus productos locales en sus tierras en esta ocasión la cachaza organizaban veladas y de ahí supuestamente crearon la caipiriña como parte de su presentación. Qué les parece si mejor empezamos con la preparación de nuestra caipiriña. Ya. Lo primero que vamos a hacer es con un limón lo rodamos en una superficie firme por unos segundos y de ahí cortamos los bordes del limón y también por la mitad. Sacaremos la parte blanca del medio del limón con mucho cuidado. Lo siguiente va a ser cortar cada pedazo en tres partes. Usaremos un rocks glass para vaciar todos los pedazos de limón adentro. Depende del gusto, solamente voy a añadir una buena cucharada de azúcar. Usando el muddler aplastamos todo el limón pero recuerden de que no tiene que estar muy aplastado. Ahora, añadimos la cachaza. En esta ocasión estoy usando de la marca Novo Fogo. Muy buena y de verdad se las recomiendo. La medida es solamente dos onzas. Agregamos crush ice poco a poco al vaso y usando una cucharita le damos vuelta por un ratito. Otra vez le ponemos más crush ice así le damos más temperatura a nuestro trago. Como garnish vamos a ponerle un pedazo de limón. A verdad, una cosa más, una cañita caipirinha ready. Bueno gente, ahora vamos a probarlo. Está buenísimo. Sientes ese sabor de limón, el dulce más el combinado que tiene de la cachaza. Es muy pero muy refrescante. De verdad, de verdad te estoy diciendo que ahorita pienso que estoy en las playas del río de janeiro. Bueno gente, eso es todo el día de hoy. Si te gusto el video no te olvides de reventarlos con muchos likes y compartirlo con toda tu mancha. También déjame tu comentario abajo si tienes alguna pregunta. Asegúrate de seguirme en todas mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y también en TikTok como Cuéntame un Trago. Antes que me vaya quisiera mandar un saludo especial a mi amigo de promoción Jean Pierre, a mi compañero de trabajo Solomon, a mi tía Laura Cortés y también a mis dos últimos suscriptores Frada Games TM y José Luis Carranza Jara. Ya saben el resto, ahora yo me voy a emborrachar con esta caipirinha. Eso es todo de mi parte, los miro a la próxima. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!